Contesta Yo la llamé todo el día insistiendo pero no contestó Los mensajes por interno tampoco los abrió Y a su muro publicó que es tu término Contéstame, solo es tu última llamada Solo escúchame, yo confieso fue mi error Te juro cambiaré y no me dejes por favor Perdóname, sé que estás muy confundida Yo por mi parte no le encuentro una salida No, no, me acostumbraste a tus locuras atrevidas Por eso ruego que no me saques de tu vida Así No me saques de tu vida No puede ser si hasta ayer todo iba bien Se notaba que me amabas con tan solo una mirada Me equivoqué, solo fue mi madurez Y te voy a prometer que esto será como soñaba Vamos pa' la playa, seguro bailaremos hasta la mañana Aquí si se vacía, bienvenido a montaña Preparando maletas que la parimos ya El sol, mar y harina, que quema morina Que tú estás linda porque tú eres mi sirena Regálame un besito bajo esta luna llena Y abrázame, me parte de mi nena Perdóname, sé que estás muy confundida Yo por mi parte no le encuentro una salida No, no, me acostumbraste a tus locuras atrevidas Por eso ruego que no me saques de tu vida Así No, no, no No me saques de tu vida Así Ay Dios, solo escucha esto Perdóname, sé que estás muy confundida Yo por mi parte no le encuentro una salida No, no, no Me acostumbraste a tus locuras atrevidas Por eso ruego que no me saques de tu vida Así Y ahora no Si tú sabes soy tu dueño Tú siempre fuiste la estructura de mis sueños No digas no Pues tú sabes que me niego Solo perdóname No me saques de tu vida Así No me saques de tu vida Así No, no, no No me saques de tu vida Así Oh, no, 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 no No, no me saques de tu vida Así Para que no Para que no me saques de tu vida